Que no tenía batería... Vale 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 Yo esta noche ya veré A ver ¿Qué ha hecho usted? ¿Vas, Estel? Voy a mandar tremendo audio al Joshua en directo, ¿vale? Porque me mandó anoche un audio en el cual no me hizo ninguna pregunta Joshua es un amigo mío, ¿vale? Y me ha dicho... Le he contestado esta mañana y me ha dicho ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? Si no me has hecho ninguna pregunta en el audio Joshua, si llegas a ver esto en algún sitio Joshua, ¿a qué? ¿Entonces qué de qué? ¿Qué de qué? Que sé que de vez en cuando entras por aquí ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Muy bien Joshua, antes de nada Estoy en directo, sí Pero bueno Ya has pasado por el directo más de una vez Así que eres uno más O sea, no te quejes El caso Pero si en el audio no me haces ninguna pregunta Ni nada No me dices nada Eso O... O... O no me he dado cuenta Y eso es normal Pueden ser ambas al mismo tiempo O solo una Cada... Cada quien con lo suyo Eh... Si me habías propuesto algo No me he dado cuenta Así que... Eh... A lo largo de la tarde Voy a tener el móvil encendido Dime cosas No sé Me dicen... Espérate Me comentan Aquí por el chat Que a lo mejor es por quedar Eh... Me dijiste de quedar anoche O sea De quedar anoche Sí Pero de quedar Esta noche Eso es lo que no sé La pregunta va por ahí Mira, no sé Eh... Ahora me contestas Y tal Eh... Pasa buena tarde Eh... Besi de Fresi Y... Y ya está No sé qué más decir Eh... Soy muy malo para terminar audios Eh... Patata frita Se ha enviado Y sí Si alguno estuviese cerca Y fuese amigo mío Eso lo viviría Muchas veces Tengo un audio suyo Eh... Podría escucharlo de nuevo Plan, alejarme Escucharlo para mí Y ya No lo voy a hacer Así es más gracioso A veces Tengo que pellizcarme Para asegurarme De que todo Lo que hemos vivido No ha sido un sueño Tu puta madre Y gracias a tus escritos Tardaremos mucho En olvidarlo He dicho Si estuvieseis cerca Mi mente está desbordada Con los recuerdos De lo vivido ¿Tienes alguno preferido? ¿Cómo podría elegir? Tú me has abierto los ojos Son muchos los secretos Y misterios desvelados Que cambiarán el rumbo De la historia Tu lanza Y lo que evoca La Atlántida El culto Pero ninguna de esas hazañas Las conseguí yo sola Tú también estabas ahí Conmigo ¿Cómo he podido No darme cuenta De algo tan evidente? No podías Por eso tienes Tanto mérito Como yo En lo conseguido ¿Qué es lo que más Recordará La portadora del águila De este viaje? Hemos visto muchas cosas Pero creo que no hay nada Como la Atlántida Y somos de las pocas personas Que conocen su existencia Y de tu verdadero padre Cosa que prometiste guardar En secreto Pues claro Claro Puede que te vayas Pero te encontraré Si hace falta Es el momento Echaré de menos Nuestras charlas Pero nuestros caminos Deben separarse ¿A dónde irás A partir de ahora? A Turios ¿Qué se te ha perdido allí? Eso es lo interesante No tengo ni idea ¿Sabes? No hay muchos Que disfruten Tanto de lo ignoto Como tú Solo es ignoto Hasta que alguien se moleste En darlo a conocer Dar respetos En Turios Ese alguien Seré yo Todo el mundo ¿Volveré a verte? Nuestros caminos Pueden cruzarse de nuevo Y espero que lo hagan Si eso ocurre Significará que algo importante Aguarda a la vuelta De la esquina Entonces espero Que nuestras aventuras No acaben nunca Nunca me han gustado Las despedidas Siempre despiertan Una sensación de fin Pero no sabemos Si este es un Adiós definitivo Buena suerte En tus viajes Heródoto Estoy deseando Saber cuál es Tu próximo destino Te contaré Mis historias Siempre que tú También me cuentes Tus novedades Me parece bien Y ya está Ya no Marcha Marcha Dolor No No me duele Me quema Me lastima ¿No? Un poco así El sentimiento Ahora mismo A ver Joder Al menos Es un personaje Que se va Y se va vivo O sea No nos quejemos Podría ser peor Que podría ser un Febe 2 ¿Sabes? Y no es el caso Febe ¿Sabes? Un personaje Que la primera La primera vez Que jugó al juego Le tuve todo el asco Porque dije Puta niña Quita del medio Y en la segunda Cuando me dice El 100% Es como Le cogí Como cariño ¿Sabes? En plan Ven Que tú y yo Tampoco somos tan distintos Ah por cierto Aprovecho Aprovecho a decir He hablado con Con Chris Ya sé como funciona El comando directos El de El de stream Dentro del servidor Es la polla O sea Me parece una fantasía Y hemos sido muy tontos Por no usarlo En su momento O sea Es un comando Que literalmente O sea Es para promover ¿Sabes? Que la comunidad Te conozca Y en plan Tío ¿O mola? Es que Me pareció Una fantasía Es mejor esconderse Era arriba ¿verdad? Ve Ven y ve Ven y vuelven a ver Los Persas En el río No sé Cómo seguir Los peces No Los persas Que están Pero siento Que tendría Que haber leído Eso Cassandra ¿Le da? Alto Si os acercáis Más Os mataré ¿Quién nos envía? ¿Peleno? ¿Anticles? Tranquila No nos envía nadie No has envejecido nada ¿Estamos En el inframundo? Soy yo Leda Barnabás Así se llama Mi padre Pero nunca Se lo he dicho a nadie ¿Tu padre? Joven Por favor ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba tu madre? Se llamaba como yo Leda de Ítaca Tenías razón Viejo amigo Leda sobrevivió Pero no como te hicieron creer Las visiones Esta es tu hija Imposible No podéis demostrarlo Joven ¿Cómo se llamaba o no? Joven Con as. Con as. Con as. Con as. Con as. Bien. Rogué a los dioses que si vivía fuera feliz. Y escucharon mis plegarias. Vale. Mucho dinero, pero no tenía para un puto caballo o qué? Ah, claro, así. Así va, Grecia. Así va. Ahí están. No estoy. Tío, pero cuánta vida tiene, hijos de puta? Creo que ese no era Llámanme, loco No estoy No me choques La granja de mi madre y yo estamos a salvo Gracias de todo corazón A los dos Y gracias por hacer que este viejo vuelva a ser feliz A ver, ese vino Ahora te digo, Rodri Por cierto, ¿qué juego fue hoy? Hasta las cinco, no se sabe Ahora que has recuperado tu vida ¿Qué vas a hacer con ella? Honrar a mi madre Proteger la granja y la fortuna Esperaba que vinieras con tu viejo Pater a la Adrastea Hay una mujer a bordo Y hola, la conocí en Delos Tenéis que conoceros Los dioses me enviaron una señal Cuando te trajeron a salvar este lugar Irme sería una afrenta para ellos y para Mater Hazle caso a alguien Que ha perdido a su familia No muchas personas tienen esta oportunidad Ve con tu padre Pater, nuestra granja es tuya Algún día, cuando hayas recorrido el mundo Y quieras asentarte, este será tu hogar Pero a menos que la mismísima Demeter Incendie estos hilos Sé que cumplo la voluntad de los dioses Bueno ¿Estás bien? Es tan fuerte como su madre No podría estar más orgulloso Pero ojalá cambiara de opinión Ya me ocupo yo de que pase No te preocupes Quizá lo haga Mientras tanto Podemos venir a verla Y decir Jaire Cuando pasemos cerca De estas tierras Sí Bueno Sería una pena Sí, no De hecho Solo nos queda Empezar de cero Esto ya lo tenemos hecho Y esto Es literalmente Es lo único Que falta Bueno Sería una pena Os lo juro, eh Sería una pena, pena, penita A que sí, gente Es como que Como que le va a apetecer Venir con nosotros ¿Esta es esta? ¿Es todo esto? Vaya Esto lo hago por ti, Barnabas Sí Espero que nunca lo descubras Ah, sí Cierto Gracias por tal Con Esta habilidad La sombra de Nyx Y ¿Cómo puedo hacer Que no me consuma El Siempre se me olvida La adrenalina Con La El set De peregrino Que tiene un Menos 100% De adrenalina Consumida por Las habilidades Sombra de Nyx En marcha Nada Que bueno Si Si no lo tienes El Set Se consigue Haciendo Zonas secundarias En plan Un montón de zonas En plan Santuarios Y tal Es increíble ¿Quién haría algo así? Tú pediste a Demeter Que te mandara una señal Creo que lo ha hecho Quiere que estés con tu padre Él le da Demeter Tiene razón Siempre la tiene Quedarme Significa Vivir en el pasado Mi futuro Está en el océano Viviendo Lo que debió Vivir mi madre ¿Hay sitio En tu tripulación Para uno más? Ahora le digo Que no te imaginas Me quito de enmedio a Nicolás La madre El hijo La nueva pareja Y la hija Está bien ¿No? Y el Nicolás Que esté abajo Practicando Punchy ¿No te acuerdas Cuando lo pusimos Para Joderlo Lo hicimos Para escuchar La conversación Entera Vale Vale Voy a asegurarme Pero en teoría Ya no hay secundarias En ninguna isla Con lo cual Ya todo nuestro trabajo A menos que Alguna secundaria Nos mande A otra isla Va a ser En la península En efecto Y esto es lo último Que vamos a hacer Vale Pues eso Lo habíamos puesto Porque al final Del juego Cuando montas Por primera vez En el barco Hay una conversación Esa conversación No la escuchas Si no los pones Al igual que Creo que habrá Alguna conversación Entre Barnabas Y la hija Seguramente No lo sé Pero yo lo daré Por hecho Y supongo Que si pones A Iola También habrá Otra conversación Es por lo que He puesto las dos Ahora Nivel No 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 estoy Vale Vale Tengo puesto Este set Porque Lo que estamos Haciendo En esta partida Es ir Con un set Full Sigilo Con lo que No se puede Hacer sigilo Pues no Por ejemplo Con la gran mayoría De esta gente De hecho Lo Que es al final Lo que he estado diciendo A lo largo del tiempo Aquí Podríamos poner Eh ¿Dónde está? Este Podríamos poner Este Con La La habilidad Del Del 20% Y haríamos Mierda Todo Pero también Nos quitaría Un porcentaje De 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 Asesinato Y eso No Y eso No es Good Aparte De Tener que Hacer una No Hit Constantemente Que Tampoco Es Mi Rollo Vale En teoría Yo ya No necesitaría Matar más Polemarcas Pero voy a matar Uno más Por si acaso Voy a matar Alguno más Estamos en zona De Atenas Si También te digo ¿Para qué Mierda Marco esto Si Es Este Buenas noches Buenas Se Va a Entenar Top Eater Vale Como habéis visto No me ha dado El sello Con lo cual En efecto Ya no necesito Más sellos Quería confirmarlo Es la mejor forma De comprobarlo Si Si tenéis La La misión De De matar Polemarcas Si no sabéis Si todavía Faltan más O no Ve a cualquiera Mata el polemarca Si no te suelta El sello No 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 No